Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva temporada de Aquí hay Trabajo. La número 13, señores. 12 más 1, no, la 13, porque es un número que estamos convencidos de que nos va a dar suerte a todos. Sí, 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 nos va a dar mucha suerte a todos, mucha suerte a todos, pero sobre todo creemos que esa suerte sea para los que están buscando empleo. Para ellos, el equipo de este programa va a estar dándolo todo para que consigan un puesto de trabajo. Pues claro que sí, porque aquí día sí, día también, rastrearemos de arriba abajo el mercado laboral para traerles el mayor número de ofertas de empleo posible. Bueno, y por supuesto, estar al tanto de toda la actualidad laboral, de la mejor formación gratuita y de las convocatorias de empleo público en vigor. Claro, ahorita, ¿eh? En fin, en definitiva, que tenemos todo preparado para llevarles todos los días el trabajo a casa. Que a ganas, pues no nos gana nadie y que a nosotros el paro no nos va a parar. Así que, adelante y mucha suerte. Pues vamos ya con la estrella veraniega en el ámbito laboral, que es el plan prepara y sus requisitos para tenerlo. ¿No tienen claro todavía las condiciones? Pues nosotros estamos aquí para contarlas. Claro que sí. A partir de ahora, a ver, para poder cobrar el prepara, el solicitante deberá demostrar que está buscando empleo activamente. ¿Y eso cómo se demuestra? Primera, haber trabajado por cuenta propia o ajena. Y tercera, haber mantenido como mínimo una entrevista de trabajo. Bueno, pues atención, porque también se aceptará como prueba de que estamos buscando empleo el estar inscritos como demandantes de trabajo en una agencia de colocación, en portales de empleo privados o realizando un curso de formación. Y nos quede muy claro también que estas condiciones afectarán a todos los que vayan agotando su prestación desde el 16 de agosto. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí el primer capítulo del afortunadamente prorrogado plan prepara y a partir de aquí a por el empleo que ya es hora. Estas son las primeras ofertas de la temporada. Muchísima suerte a todos. De negocios que no solo están dispuestos a resistir, sino a crecer y fundamental, a proteger a su plantilla. ¿Creen que lo que han invertido en formarla no se puede tirar por la borda? Seguir creciendo. Bueno, creciendo y generando empleo, claro que sí. Y hablando de empleo, a nosotros nos quedan todavía un montón de puestos en busca de dueño, ¿verdad, Antolín? Pues sí. Pues sale, a por ellos. En pequeñas dosis, así vamos a ir descifrando el mundo del empleo público gracias a nuestra experta Paloma Miñas. Y tras esta primera clase, a opositar sin dudarlo, claro que sí. Si quieren trabajar para la ciudadanía como bomberos, monitores de aeróbic o informáticos, atentos a las siguientes convocatorias. Recuerden que sobre estos cursos y estas convocatorias tienen toda la información en nuestra página web en www.rtv.es barra aquí de trabajo. También la pueden encontrar llamando a nuestro recién estrenado teléfono gratuito 900-900-900-500. Un teléfono donde también van a encontrar toda la información de las siguientes ofertas de trabajo. Si ustedes forman parte de esa gente con ganas de tener su propio negocio, pues este es su espacio. Aquí podemos ayudarlos. Para ello contamos una temporada más con la colaboración de Antonio Sancho, que es consultor del Consejo Superior de Cámaras de Comercio y que ya está aquí dispuesto a ayudar a los emprendedores. ¿A qué sé, Antonio? Claro que sí. ¿Qué tal, Veranito? Como todos los años, fenomenal. Bien. Importante, los puedes conseguir ahora mismo por 300 euros locales, porque hay muchas solicitudes. Muchísima suerte, Tocaya, y ya nos contarás qué tal te va, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a pasar a la consulta que nos hace otro emprendedor, que se llama Álvaro, es sevillano, es muy joven, tiene 33 años y está desempleado y cobrará prestación hasta octubre. Quiere saber los trámites, costes y subvenciones para abrir un local de distribución de bebidas con y sin alcohol. Le gustaría encontrar un alquiler con opción a compra y vendería, nos dice, pues tanto a bares como al público en general. Pregunta, ¿qué le interesa más? ¿Si hacerse autónomo o crear una sociedad con su padre que está jubilado? Bien. Bueno, pues la traba que tiene este negocio es precisamente la venta de bebidas alcohólicas. En Madrid esta cuestión está libre. Si tenemos tiempo para una tercera consulta, sí, una pero cortita. La de Epifanía, que nos ha escrito desde Noves, en Toledo, tiene 55 años, tiene una pensión de debida edad, le gustaría fabricar jabones artesanos en su domicilio, actualmente vive en una casa alquilada con derecho a compra en Toledo, donde podría condicionar una habitación, pero no le importaría montar la empresa en una casa que tiene en Madrid si esta opción fuera más económica. ¿Quiere saber dónde informarse sobre la maquinaria, qué necesita para montar la instalación, el coste y las ayudas? Bueno, pues va a ser muy cortita y nos pregunta muchas cosas. Bueno, mejor en Madrid, por ser de prevencionista, es importante que te puedo aconsejar cómo tal. Vamos, ¿quién le va a contar toda la información que necesita saber? Pues esto ya. Pues con este consejo nos quedamos, Antonio, y hasta la semana que viene esperemos que coma más tiempo. Gracias. Gracias a vosotros. De las ofertas de empleo que hoy les hemos presentado para trabajar dentro y fuera de España y para un montón de categorías profesionales. Desde Informat, cocineros, teleoperadores, asesores inmobiliarios. Y para otras muchas categorías que ya pueden consultar, ¿dónde? Pues entrando en www.rtv.es barra, aquí hay trabajo llamando gratis a nuestro flamante 900-900-500. Nuestros teleoperadores les informarán encantados. Por cierto. Pues muchas gracias por la información. Y mañana más, porque mañana, como siempre, aquí habrá trabajo. Que pasen un buen día. Hasta mañana.